Esa precipitación que nos va a impactar para esta noche tarde a lo largo de nuestra área, pero sí vamos a tener un poquito de disturbio que podría dejar algunos copitos hacia el interior en horas de la mañana del día de mañana y empezamos con cielos un poco nublados que después de poco siguen mejorando. Sin embargo, las temperaturas van a subir y esperamos una máxima de hasta 50 grados, así que esa es la buena noticia. Con este frío, usualmente recurrimos a otros métodos para calentarnos, así que no dejes el horno encendido como calefacción, ya que esto es bastante peligroso. Al igual que eso, el agua va a haber esa transición a lluvia porque las temperaturas suben al rango de los altos 40 para el domingo, lluvia probablemente en horas de la mañana parcial. Y ya está afectando a los animales y de verdad que tenemos que hacer nuestra parte, porque si no ponemos de nuestra parte todo, eso va a ser nuestra nueva realidad. Y mirando a nivel nacional, ahí estamos viendo las temperaturas actuales, 29 grados en Casper, 29 grados ahí en Omaha. Vámonos hacia Washington, donde ahí se reporta ya 42 y nuestra área se encuentra ya en ese color azul. Ahí podemos ver que las temperaturas y también esa sensación térmica se va a mantener en los 30, así que abrigarse bastante bien. Ahora le ponemos hora a esa precipitación. Aquí estamos viendo que a las 3 y media de la tarde, Mayur, que se queda con nosotros, desde la mañana hasta la noche, inestabilidad que continúa también para el domingo. ¿Cómo se van a sentir las temperaturas ya de domingo a lunes, en horas de la madrugada, a 28 grados en la ciudad? Más, pero hoy mayormente va a predominar esa asmosidad con nosotros. Y es por eso que estamos viendo baja visibilidad en partes de nuestra región y en partes del número de transporte público. Esas son muy buenas noticias, especialmente cuando tenemos que madrugar, no queremos complicaciones. Y no olvide que en el día de hoy las reglas de limpieza y parquímetros sí están en efecto. Así comenzamos nuestro lunes, compañeros. Paso con ustedes y más. Muchas gracias, Tayri. Gracias por eso. Tiempo. Pasamos ahora contigo, Tayri. Gracias, Andrea. Pues suena bastante bien. Así que estaremos atentos a tu próximo informe. Hablemos del tráfico para usted que tiene que manejar. ¿Qué debe saber? Nos vamos directamente hacia el puente Mario Cuomo. Ya a esta hora de la mañana el tráfico está fluyendo excelentemente bien. Cuidado de nuestras carreteras y todo corriendo a tiempo en cuanto al transporte público. Reglas de limpieza y parquímetros están en efecto para el día de hoy. Muy buenos días. Alan Eudalis, regreso con ustedes. Vamos a saber que estamos contando con alerta por congestión vehicular. Mucho más tráfico pesado en la ciudad. Es por eso que se recomienda optar por el transporte público. Todo a tiempo en cuanto al transporte público. Excelentes condiciones para llegar a su destino. Y ya los dejo con este panorama del Cross Bronx Expressway. Parkway dirección sur llegando hacia la salida 143B. Reglas de 15 a 20 minutos. Así está moviéndose el tráfico a esta hora de la mañana. El tiempo de viaje sigue ya mejorando hacia el puente George Washington. Hace unos momentos teníamos ya un incidente que estaba impactando el nivel superior. Pero ya el tráfico está bastante bien pasando la salida de White Plains Road a la altura de Castle Hill Avenue. Y en cuanto a los trenes, ahí estamos viendo todas las demoras que se registran a esta hora de la mañana. Tenga en cuenta que los trenes siempre está cambiando. Ya esa información en cuanto al servicio. Y nosotros estaremos actualizando también en cada una de mis intervenciones. Reglas de limpieza y parquímetros están en efecto para el día de hoy. Alan Eudalis, paso con ustedes. Claro que sí. Con nosotros, salga con ese paraguas, sí tenemos esa lluvia que está sobre nuestra área. Esto se debe a un sistema de bajas presiones que está saliendo y no será hasta a partir de las 9 o 10 de la mañana. En la 495 o Long Island Expressway dirección oeste, ya estoy viendo congestión debido a un accidente que impacta la salida de Whitehaven Boulevard. Y ese tráfico pesado continúa hasta la salida del BQE. Reglas de limpieza y parquímetros están en efecto en partes de Long Island y Connecticut en la parte baja. Cómo se van a sentir las temperaturas en las próximas horas en los bajos 30, así que abrigarse bastante bien. Y si tiene que conducir actualmente en el BQE, pasando ya, ya las salidas están más cálidas y no tenemos los ingredientes suficientes para ver esa precipitación invernal. Sin embargo, más hacia el norte vemos algo de llovizna, de lluvia helada que sí está dejando condiciones adversas en esos sectores más elevados. 36 grados aquí en Poughkeepsie, 38 grados en Yonkers, 45 grados en la tarde. No veremos muchos cambios, las temperaturas iban a subir un poco más grados para el lunes, así que es una gran diferencia. Hoy despertamos ya entre las nubes, esa neblina sigue impactando la visibilidad para muchos conductores, 49 grados.